Hola, Armando Lucas Correa es el autor del libro La Niña Alemana, que es éxito en ventas en Colombia. Va a estar también en la Feria del Libro y aquí lo invitamos. Hola, soy Armando Lucas Correa, el autor de La Niña Alemana, y me da mucho placer estar en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, ahora el 6 de mayo a las 3 de la tarde, en la sala Filbo E. Filbo, gracias por invitarme a Ediciones B Colombia, gracias a ustedes por mantener La Niña Alemana en número 1 en ventas en todo el país. Gracias, nos vemos Colombia pronto.